Ya llegamos a la Hacienda de los Remedios, mi niñito. Estoy siguiendo a la Pache Pache porque me dejó ahí atrás. Miren qué bonito. Y con ustedes, Pache Pache. ¡Tienen de barato como la carne del gato! ¡Fuéndase! ¡Ven a echar un baño con Pache Pache que hay en el jacuzzi, mi niñito! ¡Abre, jame! ¿Quién dijo yo? Aquí tenemos varias áreas de recreación. Vamos a los segundos. ¿Cómo se mal pasa? ¡Ahí lo más, mi niñito! ¡Ay, no mames, mi niñito! ¡Qué chiquita yo! ¡Pura chuleta del 7! ¡Pura chuleta! ¡Pura chuleta del 7! ¡Pura chuleta del 7! ¡Pura chuleta donde te pondremos con el flash para que me grabes! Gracias.